No sé qué pasa en mi mente Cuando apareces, el mundo se detiene I tried so hard, but then you came along Now I'm falling in love Y te doy mi corazón Ten cuidado, por favor I've been down this road before No soy buena en el amor If I give you my love Please be careful with my heart He pasado por el lugar Cause I'm not too good at love Te doy mi corazón Oh, I never met no one like you Oh, a love like this I don't wanna lose So tell me what you think Cause I don't want another heartbreak Somos algo, somos nada Baby, please just tell me Y solo dime cómo vamos a ser Y tú me gustas y no puedo mentir Y a tu número ocho puedo crever Bueno, un, dos, tres Bueno, un, dos, tres Ok, estoy Ok, me voy Lo que tú quieras I say, I say, you have my heart From the first time that we met And now you got me singing like oh No sé ¿Qué pasa en mi mente? Cuando apareces El mundo se detiene Yeah I tried so hard, but then you came along Now I'm falling in love Y te doy mi corazón Ten cuidado, por favor I'm down and so before No soy bueno en el amor If I give you my love Please be careful with my heart He pasado por el lugar Cause I'm not too good at love Te doy mi corazón Give you my love Give you my heart I give it all Give you my love Give you my heart Lo que tú quieras Te doy mi corazón